si la conciencia jugase algún papel claro claro esa es la plaza chaval la conciencia esa es la plaza ya hemos llegado a la plaza yo me tengo que ir a mi casa llevo todo el día aquí esto ya es un rollo porque a ver qué hora es esto se acaba ya acaba ya es la conciencia estamos de acuerdo en todo no no estamos no no porque voy a cobrar porque voy a cobrar por la conciencia perdona a mí me repugna que la conciencia tenga algo que ver con el experimento si tengo que admitirlo lo tendré que admitir pero yo no puedo volver a los planteamientos anteriores al antropólogo decir yo no quiero volver a situar en el hombre en el al hombre en el centro pues tengo que rasio yo no quiero uno querrás pero es así porque estoy de acuerdo tú no estás quien no está de acuerdo tú que eres los demás sí tú que eres un hombre entiendes es decir tu afirmación es una formación de conciencia al final bertrand russell filósofo de la ciencia que tú conoces dice todo acto de conocimiento parte de un acto de fe animal es decir de conciencia de afirmación de ti mismo y cuando tú dices yo no estoy de acuerdo yo no quiero estás diciendo yo no puedes sustraerte de ti mismo esta es la clave pequeño querido antonio es decir es que esta es la clave sabía yo que no debíamos llegar a esto porque ahora ya no vamos a dar pasillos y no vamos a hablar como que no nos vamos a hablar yo te quiero tanto antonio se lo sé y además te admiro tanto hablando siempre de filósofos yo ahí me pierdo me pierdo yo siempre voy al experimento y el experimento me dice y quien interpreta a la gente como que hay una conciencia que determina el experimento el resultado el experimento está determinado por la conciencia perdona me vas a atacar otra vez bueno no a mí a mí no vas a atacar a los que plantean esto que puñeta a mí la mecánica cuántica pero como es posible pero que el experimento de algo esté determinado por la conciencia del observador que lo hace una cosa que pero es que lo hace él entonces niegas la realidad no 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 afirmo yo que la realidad es el término el resultado del experimento según mi conciencia a ver por favor entonces no hay una realidad subyacente hay una cuestión mía de mi observación que posiblemente vendrá modificada un poco por mis planteamientos culturales sociológicos pero sí pero si eso es lo que acabas de decir física pero es así yo me dedico a la ganadería no lo mío no la física cierto pues claro todo lo humano es así quiere decir pero es justo pero vamos a ver si es tu crítica a amante es tu crítica a la experimentación al final la experimentación la hace un tío y la hace en función de una de una teoría que ha elaborado rado no es la que yo hago un experimento y determino el error pero quien coño lo haces lo haces tú como yo claro no se hace por sí mismo porque yo creo en una realidad por eso hago experimento yo tengo en mi casa un claro hecho por mí claro que me ha costado un dineral si no creyera que hubiera una realidad yo no me había pues ahora entonces yo me dedico a hacer unas mediciones si esas mediciones no tienen una realidad subyacente o sea pero que estoy haciendo yo pero está mirando mi vida en mi tiempo pero y verán pero pero es una luz que viene de las estrellas toniadas estrellas que están ahí desde mucho mucho antes de que el hombre pero bueno estamos volviendo estamos volviendo a lo que yo he dicho antes de estar diciendo justo pero por favor no 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 porque el asunto es desde un principio tú y yo estamos no pero escúchame pero escúchame un momento no pero espérate que quiero decirte lo que acabas de decir estoy completamente de acuerdo contigo existe una verdad subyacente pero quien la conoce soy yo entiendes es decir yo no puedo salir de mí mismo para saber que lo que hay que lo que yo veo se corresponde con algo distinto de mí mismo me explico no estoy negando la realidad sé que hay algo ahí porque lo conozco pero lo conozco yo es decir desde mi realidad el experimento lo hago yo entiendes entonces no claro y lo transmito pero lo transmito yo y lo transmito con mi lenguaje y tú yo te conozco a ti desde mí mismo no desde ti sino desde mí eso no quiere decir que tú no seas distinto de mí que yo te conozca y que la estrella que esté observando en mi telescopio es una estrella que está ahí y que a lo mejor ni siquiera está que estoy viendo su luz después de haber desaparecido me explico pero cuando yo la veo es el momento en que es para mí me explico entonces él la conciencia es clave para el conocimiento es el punto de partida porque es el yo es el hombre no no el individuo eso no quiere decir el ratismo cada uno ve lo que le da la gana no pero yo no modifico la luz de la estrella por mi observación no no modificas la luz de la estrella con por tu observación pero si estemos de acuerdo con eso claro sí pero podríamos no estar de acuerdo no 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 si no 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 la modificas pero conoces lo que conoces y no todo lo que conoces tú no modifica la luz de la estrella pero la estrella es más que lo que tú conoces y lo que tú conoces está determinado por tu conciencia es decir por tu conocimiento de ti mismo por tu experiencia por donde estás por tu ubicación no hay una única realidad que es conocida desde todas las desde muchas perspectivas hay una carrera vida que es poliédrica hay una única realidad que es compleja hay una única realidad que tú yo veo y tú ves y que es la misma realidad pero vista desde ti mismo y desde desde mí mismo claro que sí tú eres maite y aquí te conoce tu hija y tu marido y tus amigos y tus padres y tus vecinos de tu pueblo y yo te conozco y tú eres la única realidad que es conocida desde distintas perspectivas y esto es una realidad mucho más simple que es la del ser humano bueno no tan simple pero mucho más imagínate el universo me explico es decir yo no modificó lo que también en que también en cierta medida lo modificó cuando intervengo cuando estoy observando lo de algún modo lo estoy modificando pero en cualquier caso pretendo conocerlo tal cual es pero lo conozco desde mi misma edad esto es esto es evidente es decir las cámaras que nos están que nos están grabando pues están grabando desde una perspectiva esa cámara desde ahí esta cámara desde ahí esa cámara me muestra mi cara y esta cámara muestra a mí y luego además tiene una serie de elementos la propia cámara que me saca de un modo los brillos no sé que estos señores que saben de cámaras pues seguro que lo sabe y por eso interviene y modifica lo que sale ahí es exactamente lo que hay aquí no está modificado por la cámara porque además ahí sale un aspecto de mí no sale mi interior no sale lo que siento lo que pienso a mí me encantaría poder diseñar un experimento en el que pudiéramos sacar de javier todo lo que hay dentro evidentemente es un experimento imposible claro yo no aspiro a eso claro yo solamente observo los fotones pero la estrella y me limito a eso es genial y ya está pues no pero pero no puedes decir que sólo existió los fotones porque es lo único que tú con desde luego claro pues no hasta ahora sólo llegó a los fotones sólo digo mi sueño es poder llegar más más arriba no me dará tiempo evidentemente ni a mí ni a sucesivas generaciones pero ese es la el sueño de la física por lo menos de los físicos llegar a comprender aquello puede que sí puede que no y es el sueño en el fondo de cualquier ser humano a mí me encanta a lo mejor yo no lo hago como físico pero así como filósofo y de red y desde luego tendré en cuenta a lo que llegan los físicos ese es el sueño de transformas algún día nos despertaremos del sueño y a lo mejor descubriremos lo real en su plenitud quién sabe pues yo soy un convencido sé que me estás preguntando esto para darme la boleta y bueno era lógico que llegara el momento lo asumo lo entiendo y te agradezco por que hablas dado la explicación sí sí yo sé de qué hablo yo en el fondo estoy haciendo un teatro porque este no es mi campo esto no son mis creencias yo soy ingeniero a mí yo adoro la física pero no me gusta lugar a ese punto a mí me gusta la psicada a mí me gusta yo soy un mecánico newtoniano yo adoro claro porque eso te da mucha tranquilidad exactamente claro la mecánica newtoniana es fantástica es fantástica y lo es es una cosa grandiosa eso lo que yo les enseño no te preocupes bueno ya me puedes echar pero yo es lo que les enseño cómo aplicar la mecánica newtoniano para lograr entender sus técnicas instrumentales esa es la clave hasta donde puedo porque con 14 semanas como comprendas es una labor imposible tienes que ampliar entonces bueno entonces resulta que esa es grandiosa lo explica todo yo acudo siempre a ella entendéis una centrifugadora la ecuación de sberber se saca de la ecuación de los axiomas newton es algo fabuloso es una cosa que te va a dar de comer al fin y al cabo pero llegamos ahora a lo que nos compete otra de las técnicas instrumentales posteriores que es los saltos cuánticos los saltos entre los niveles energéticos y entonces bueno pues puedes hacerlo de una manera muy sencilla que es explicas el átomo de bor y tal y te vas haciendo la idea pero claro como tienes que hacerle a la gente que sea que participe que venga clase que no ramonín etcétera etcétera pues entonces tienes que empezar a contarles algo más algo que a mí me repugna contar y es pero y cómo salta un electrón desde una órbita a otra no tengo el ordenador aquí pero tengo ahí precisamente una imagen de una nube de polvo que hay que roja ahora siempre se lo estoy diciendo mirad esto son las líneas de balde del átomo de hidrógeno y están ahí en medio del espacio esto que nosotros nos compete esto se explica con la mecánica cuántica también entonces que sepáis que yo vuelvo a aplicar el átomo de bor con fuerza igual a masa por aceleración y enseguida me dicen hay pero es que en química me enseñan la probabilidad me enseñan los orbitales digo ya pero es que eso es mentira no es mentira si perdonado bueno el problema voy a mi casa no ahora no espérame estoy así ya espérame el horror que he producido en maite eso es mentira se te encantaría eres un actorazo chaval escúchame una cosa escucha una cosa no en serio antonio es que es que me parece me parece espectacular todo lo que estás contando la cuestión es la siguiente es que no es mentira lo que dice lo que pasa es que no es toda la verdad es que el problema es que la mentira y la verdad son cuestiones diríamos que hay que explicar qué es la mentira y qué es la verdad depende y no estoy siendo relativista estoy diciendo que lo verdadero es mucho más complejo y se aborda ese y yo creo que es verdad lo que le explica a maite o lo que le explica susana en química y es verdad lo tuyo lo que pasa es que estamos hablando de niveles de realidad distintos o sea de error no tío de niveles de realidad instintos estamos hablando de error y luego lo cuantificamos de esa manera y no no nada nada pero yo soy un provocador pues genial pues es lo mejor que se puede hacer en clase mandarles mensajitos para que enlacen unas clases con otras mira tenemos una oportunidad única si estáis buscando que la gente se interese por la filosofía mira yo me meto con maite empezado a meterme contigo les he hablado que te iba a meter por cierto lo que me preocupa es que yo he leído no mucho pero he leído algo de schrodinger de heisenberg y tú no hayas leído nada de hughn por ejemplo siento pues deberías chaval bueno porque si un es la que es la base intelectual si tú tienes varios libros que yo te deje tú yo me leo unos libros que tú me dejes vale fenomenal quedamos en eso quedamos en esos en un mes y yo estoy mucho más bueno y yo 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 ahora mismo no puedo estoy colapsado pero en el segundo cuatrimestre tú me das una literatura y yo yo la leo y discuto contigo y yo te doy otro y hacemos lo mismo mira qué maravilla en cualquier caso hubo un filósofo de la ciencia que decía a los planteamientos de london y bauer que es sobre la conciencia y la intervención del experimento que decía cuando tú sales de tu casa tú estás seguro que sigue allí eso lo decía yo no y lo dice otro ya pero pero lo dice antes claro nada esa es la cuestión no eso pues yo sí estoy seguro que sigue allí y yo pues ya está y yo pero un día lo hicimos en nuestro primer encuentro hice esto con la pobre pilar pobrecita mía que no me conocía de nada le dije yo creo en la realidad cuántica y la hice así y digo acabo de tocar a pilar yo creo que eso es una realidad le he tocado sin embargo cuando vamos mirando 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 a nivel subatómico eso se pierde genial eso se pierde entonces genial la idea de la mecánica y ya me voy es que construimos un mundo real sobre un mundo fantasmagórico que no existe tú puedes entender eso yo no yo no esta noche ya no duermo y esta noche tampoco salta tampoco dormido perdón me voy ya no quiero más ya estoy ya